Dado C, este domingo a las 23, maltrato en nombre de la feo. Hace más de 70 años, es una tradición gaucha venir a caballo hasta el partido de Luján a visitar la Basílica. Sin embargo, con los años, se sumaron los cartoneros que también vienen a caballo, pero según los gauchos, vienen con caballos con otro estado de salud. Mastratan a los animales. Nosotros nos matramos a contra de nosotros, nos cuidamos. Dado C con Martín Cicioni. Domingo, 23 horas por TN.